¿Qué tiempo hace que yo me fui literalmente a las redes? Cuatro meses, ¿verdad? Más o menos. No sé, cuatro meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí, como cinco meses ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa cambió? ¿Qué suceso político de trascendencia en el exilio buscó una vía para encauzar el camino de la libertad con el Cuba? ¿Pasó algo? ¿Cambió algo? No cambió nada. Siguieron los chismes, siguieron los bretes, siguieron los cuentos. Y cada cual enfocado en el crecimiento personal, alimentándose de la maquinaria, del brete y del chisme, que es lo que hace crecer personalmente su negocio, sus intereses y su huevo. El Cabo Malanga sigue cada día más rico. Otaola usando la Maxi Northerfeld y tirando y barriendo con la ametralladora de la lengua con cuanta cosa se encuentra a su paso y se opone en su camino. Mentiras van, mentiras vienen. Ahora Ultra se mudó para Miami porque dice que hay más contenido para su plataforma. Ninguno tiene un chícharo, no. Todo el mundo es utilizando el dolor del pueblo de Cuba para seguir haciéndose rico y más rico y cada día más rico. Y el patriotismo llora por su ausencia. El elemento esencial que conduciría al pueblo de Cuba a empezar a buscar un camino serio para lograr la libertad definitiva es la unidad y cada día con las acciones de todos estos personajes cada día ese camino se pone más distante. Es como dos galaxias que en vez de acercarse cada día se separan más y más y más y se van dilatando más en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que pasa con el tema del pueblo de Cuba. Por otro lado, del lado de allá del mar el Partido Comunista da pinceladas, pataditas de ahogado intenta hacer algo con miedo quieren hacer reformas dan vueltas por medio mundo quieren hacer algo porque no quieren tener el país como está porque a ellos como gobierno no les conviene tener el país así porque ellos quieren tener un sistema de salud médico que funcione y quieren tener un sistema de transporte que funcione y quieren tener una canasta básica que tenga tranquilo el estómago del cubano para que no proteste y quieren tener servicios de agua de luz y de calidad pero sólo que no basta con querer que las cosas sean hay que hacer que las cosas sean hay que buscar vías caminos alternativas hay que sentarse a ver dónde estuvo el error económico y corregirlo no se puede seguir gobernando a Cuba por caprichos hay que separar la posición ideológica de la posición económica porque los hombres no viven de ideología y las naciones no se gobiernan agarrote de lo contrario pasa lo que pasa la hecatombia y la debacle de que cada día hay menos cubanos cada día se va la fuerza laboral productiva que es la juventud cada día las mujeres paran menos cada día envejece más la población cada día hay menos fuerza de trabajo y hay un deterioro enorme porque todavía tienen en la mente la estatalización económica del imperio soviético del estalinismo la economía estalinista de planes de producciones quinquenales y de Juseplan y de y de Junta Central de planificación de los organismos del Estado y que la empresa estatal socialista sigue siendo el bastión inexpugnable de economía la misma empresa que ha llamado al país a la ruina y que hoy no produce ni un fósforo desde los años 80 ya los fósforos en Cuba no servían tú vení te vendían una caja de fósforo familiar y eran mil palos eran mil palos porque ya se robaban la pólvora y los químicos que usaban para hacer el el mecanismo pirotécnico del del fósforo y lo vendían a los cazadores para para las escopetas y siempre ha sido todo un desastre así no y la y la y la suerte que que los barcos de petróleo que llegan a Cuba no se roban el petróleo crudo porque porque la gente no tiene refinería de petróleo pero si no fueran como los huachicaleros esos mexicanos se roban miles de toneladas de petróleo todos los días para refinarlos por ahí y se lo roban de los de los oleoductos y los gasoductos mexicanos eso que en cada esquina hay una toma clandestina ilegal así no se puede vivir que ha pasado quien se reunió quien se sacrificó quien de los presos políticos se acordó y siguen incitando al pueblo de Cuba a tirarse a la calle y tírate y revélate y que ahora sí y Boroná con el parón nacional el parón nacional de Boroná la billetera que Washington le da todos los años a él a todos esos grupos y a todas esas manos sin vergüenza no hay patriota y no hay patriotismo y sin patriotismo no se puede salvar a la patria porque para que haya patriotismo tiene que haber patriota hay que ver lo que pasó en el estado de Israel la nación entera estaba revelada contra el gobierno por por las leyes que quería poner Netanyahu